Saga tu pareja aquí, un poco a bailar Saga tu pareja aquí, un poco a bailar Que bueno, que bueno, que bueno, que bueno, que bueno Saga tu pareja aquí, un poco a bailar Que bueno, que bueno, que bueno, que bueno Que bueno, que bueno, que bueno, que bueno, que bueno ¡Ave María Morena! ¡Ave María Morena! ¡Ave María Morena! ¡Ave María Morena! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!